Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6844 para este domingo 1 de mayo, supervisan nuestro sorteo, delegados de la empresarial y lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional, en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Y muy atentos, ganadores, su número, 2, 2, 6, 1, verifiquemos, 2, 2, 6, 1, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz.